y contactando por redes sociales por favor suscribirse y darle a la campanita y a la notificación por nuestra plataforma en youtube y todas sus redes sociales esta tarde como le dije en anterioridad tenemos un invitado que hay que sacarle el juguito porque sacar el tiempo para venir a dar sus declaraciones sus opiniones sobre todo explicarle al pueblo dominicano que está su función que por primera vez gana esa curul un hombre nativo nacido y criado de su municipio humilde un hombre que siempre ha apostado a la juventud que siempre ha apostado a los jóvenes en el deporte y sobre todo ha apostado a su municipio estamos hablando del diputado sócrates pérez ganador en este proceso por el partido de la liberación dominicana así que buenas tardes sócrates por estar aquí buenas tardes gracias por invitarme aquí a su programa agradecer a dios primero la y luego a ustedes por invitarme y aquí para responder la pregunta de ustedes y luego también los que nos están escuchando así que ya están activos escribiendo que yo soy sócrates pérez lorenzo no no yo sé lo que pasa que en campaña en campaña simplemente marcaron como marca sócrates pérez pero hay que estar frío con la doña y me es importante sócrates para mí que tuvimos ambos corriendo en este proceso tan un poquito complicado en medio de una pandemia en también complejidades de división política en las posiciones electivas siempre va primero uno y luego otro y eso atrás se hace también que uno gaste un poquito de más en un proceso de campaña muy arduo que tuvimos en el municipio cuéntanos un poquito tu experiencia porque fue la primera vez que sócrates dijo si voy a salir a aspirar a esta posición electiva y ganó bueno es un reto no es mira por primera vez que ya en el partido de la liberación dominicana de aspirado antes en el 2010 que vamos a regidor lamentablemente no existía la ley del partido ni el tribunal superior electoral efectivamente sí me solidarizo con la familia de este joven 7 candidato precandidato que me inscribimos en el pld yo fui el número 6 pero inexplicablemente me inscribieron en el número 13 pero nada como un pldista valiente consciente y disciplinado no no tuvo que captar y esperar y gracias a dios ser paciente y ser paciente gracias a dios esperábamos cuando decimos que la primera vez la posición es como diputado porque supimos si en el 2010 que usted aspiró y pasó ese pequeño percance pero también sabemos que siempre dentro de los partidos políticos están englobados los grupos y son los que te dicen tranquilo que tu momento nosotros te vamos a respaldar que el grupo pertenece socrates pérez bueno nosotros nosotros gracias a dios entramos al pld siendo un muchachito con mucho cabello ha pasado puertas y ventanas pero a mucha honra pertenecemos al partido de la delegación dominicana y luego si hay equipo y grupo dentro de los partidos que dijo ambos que fue confirmó el pld pudo con los equipos mismo ambos en contra de eso entonces si nosotros hemos pertenecido al equipo dentro del partido desde que entramos recuerdo que cuando me juramentaron como presidente de intermedio ya en más guardia estaba perdida danilo medina porque para juramentarme como presidente de intermedio el partido sin más gran actividad allá y si pertenecemos al equipo desde entonces el equipo del ex presidente de intermedio medina el mejor presidente que ha dado este país y la historia la historia la van a escribir lamentablemente la historia se queda después que los actores mueren porque oye la palabra historia entonces la historia la van a ver y nuestros nietos nuestros nietos nuestras futuras generaciones lo van a ver y lo van a evaluar y va a ser así no tengo la menor duda de eso pasamos por un proceso ya nosotros como precandidato calificamos y luego como candidato gracias a dios también entramos y tenemos ya un año y pico representando al municipio del país como legislador y en los asuntos internos del prd cómo está la situación ahora porque escuchamos de varios precandidatos a la presidencia ya hay una elección de parte de ustedes como equipo de trabajo apoyar a uno o a otra persona si así es y gracias a dios el pd tiene lo que no tiene ninguno los partidos que van a apreciar en el 24 porque el pd tiene seis compañeros tres compañeros y tres compañeras ahí se dio mira la primera vez en la historia que vemos un partido que le da participación a la mujer a una posición tenemos seis aspirantes a la presidencia de la democracia que están en la calle y eso ha permitido para dinamizar el partido si ustedes se van y se van al pasado al pd desde hace un año no es el mismo pd de ahora hace un año tú salió a la calle con una gorra morada de chacar pero de que querían a galletear verdad ya no ya todo ha cambiado la gente se dio cuenta que se equivocó al elegir el gobierno que tenemos que lo que manejan es improvisando no se prepararon para gobernar un país ellos veían que era quizá dirigir la casa y qué casa porque en la casa casi siempre la que toma la decisión son las mujeres y tenemos una presidencia que la esposa del presidente y a veces ella quiere tomar decisión como que ella es la presidenta yo digo no sé primera vez que lo veo pero el pelé de dinamizó el partido con esos seis aspirantes a la presidencia y yo entiendo que el 16 de octubre se va a elegir el pelé del 16 de octubre va a ser un plebiscito donde se va donde se va a elegir uno de esos seis de manera democrática y todo después vamos a salir detrás de que salga listo es el caso nuestro yo estoy apoyando a la compañera margarita entendemos que si dios lo permite va a ser la candidata del pelé de y va a ser historia porque se va a convertir la primera mujer que va a elegir este país es importante bueno retorno retornando un poquito ya de manera partidaria en hace una semana escuchamos al secretario general el señor mariotti donde expuso que el pelé de salia las calles encabezado con su presidente danilo medina vimos algunos encabezado como siempre algunos quizás comunicadores que están a favor de ex candidato o ex partido político exponiendo y diciendo en redes sociales que con qué caradura sale danilo con todo el proceso de de su familia en vinculado a narcotráfico vinculado a desfalco del dinero lavado de activos que considera sócrates pere de yo como legislador me voy a basar en la ley de leyes que es la constitución de la república y la constitución de la república dice que todo imputado es inocente hasta que se le demuestre lo contrario ellos están siendo acusados hasta que yo no vaya a un juicio y sean juzgado y condenado dice la constitución que son inocentes ahora también la constitución dice que tú no puedes juzgar a uno por el crimen que haya cometido otro no importa que sea mi hijo si mi hijo tiene más 18 años y él cometió el error es a él que van a juzgar no a mí entonces lo mismo pasa con la familia de la medida si ellos se desviaron lo van a juzgar a ellos no es danilo danilo es una persona que le dio a este país el mejor gobierno que se ha movido en toda la historia republicana entonces danilo además ellos critican pero cualquier partido de este país le gustaría tener un activo como danilo medina en sus filas si ellos dicen que danilo no es nada que entonces por qué le temen por qué le temen que salga entonces por qué le temen porque danilo medina cuando salió de la presidencia lamentablemente danilo escogió quisiera decir que quizá quiso ser más democrático de la cuenta y no impuso la presión para la iglesia si él hubiera sido el candidato todavía pero no estoy matiendo en este libro no estoy detrás de este gobierno este desgobierno porque salió con una popularidad y por qué a mí danilo no fue el primer presidente que salía a la calle a hablar con su gente cuando danilo hizo la nueva barquita que fue lo que hizo se metió la barquita en esa cañada y a caminar y andar y de ahí salió el proyecto la barquita pero todas las visitas sorpresas danilo no descansó un día cuando estuvo en la presidencia todos los domingos estaba en los campos de este país y por eso cuando se metió la pandemia aquí aquí no faltó de nada hay gente que dice pero aquí cuando danilo estaba que metió la pandemia que era ahí era desconocida esa enfermedad no le faltó comida en la casa porque iban a la casa a llevársela y todavía iban a llevarle entonces la gente recuerda eso la gente lo recuerda entonces él va para la calle como líder del pld y va a iniciar el 22 de mayo en el 5 de junio comienza en el sur abonado y el 12 de junio va a santo domingo norte no es importante el 12 de junio va a santo domingo norte en el multiuso sabana perdida nosotros vamos a llevar ahí madre nosotros tenemos ya que han entrado que ellos están subestimando el pld en santo domingo norte nosotros ya hemos inscrito en el pld más de 14.000 nuevos miembros que han entrado el pld ya no me da más juramento ahí no cabe en el multiuso que vamos a hacer vamos a llevarlo y vamos en el multiuso adentro y afuera como sabemos ser como lo hemos hecho siempre el pld para que vean que el pld es un partido que es el líder de la oposición y que es el partido que va a competir con el prm y que le va a ganar la selección al 24 y así ha seguido todo el proceso donde hemos visto a los líderes de diferentes partidos estar en la calle si danilo entonces se va a sumar ahora la causa plebeísta de manera activa porque sabemos que el estado de manera activa por detrás de bambalina si ahora va a salir a escenar y entonces se va a poner muy buena y argumentando un poquito lo que tú dices sino ver en pld unificado cada no he visto todavía un candidato de lo que tiene sus aspiraciones tirarle a otro cuando tuve un domingo hebrito en higüey tirando un discurso vemos una margarita en las romanas tirando otro y vemos una vez en la provincia santo domingo tirando otro y eso te dice que ellos tienen una línea partidaria y que la unificación que tiene el partido es para no dejarse sustituir supuestamente para un porque se dice que bueno no es líder de la oposición sino la fuerza del pueblo andando con eso angeli peñaguaba afirmó lo que yo siempre ha afirmado y yo entendí anteriormente lo había pronunciado de que algún que el que y como se llama y ido come para mí van a salir después del proceso interno del pld van a salir de del pgm van a salir y el peñaguama peñaguaba afirmó eso anteriormente entonces quisiera aprovechar esa oportunidad para hacer la pregunta sócrates habrá división en el pld bueno tú él no puede proyectar en la política cosa ahora nosotros en el comité central del pld se reunió en la casa nacional reglando para el pérez y los cinco en ese entonces habían cinco aspirantes y ahí en esa reunión del comité central salió otro que fue el luis de león y ahí completamos los seis tres mujeres y tres hombres donde todos se comprometieron frente al comité central del pld que es el estamento más alto del partido después del congreso entonces todos se comprometieron ahí de que se iba a respetar los resultados que arrojaran las elecciones y yo creo porque nosotros no yo entiendo que ya no van a hacer dejar aquí no van a hacer dejar aquí entonces la única oportunidad que el pérez tiene es mantenerse unido para poder conquistar el gobierno del 24 ningún partido dividido no jamás jamás a torno a eso sobre la pregunta es por eso porque sabemos ya las dificultades que el prm está teniendo a día de hoy imagínate ahora con una división de dos columnas del partido pero incluso el líder del prm que fue el mismo prd peña gómez decía que solamente el prd podría vencer o destruir al prd y se le demostró ahora ellos siempre se dividen aunque a mí no me importa lo que pase con ellos a mí lo que me importa lo que pasa con el prd ellos se pueden quedar unidos se pueden dividir se pueden requete unir y en el 24 se van bueno una preguntita hemos visto algunos líderes alcalde como janoi en san cristóbal perdón en san juan algunos líderes del pld que se han salido de las filas y me dices que el pld va para la calle a juramentar masas que se han inscrito en los últimos meses se han estado trabajando de manera en silencio pero no se han detenido tú crees que esos líderes al irse han dejado debilidad dentro de la organización política porque eso tira un poquito a las especulaciones de que hay debilidad se puede desde hace mucho que no y salió el eta y se fue a la fuerza del pueblo porque vendió la se fue a la fuerza del pueblo y salió alcaldesa y ahora se fue al prd pero yo tengo una media que digo que el que se va sin que lo voten vuelve sin que lo llame hay muchos que se han ido del pld que van a volver porque es simplemente cuestión de tiempo cuando yo vea se esté acercando más tiempo que ellos vean que el pld es el que va a ganar van a venir y lo vamos a recibir nosotros no tenemos la menor duda que ahora cuando el pld salga a la calle a juramentar sus nuevos miembros va a ser una juramentación y el 30 de junio se va a hacer una juramentación entonces general de todos los presidentes de intermedio nuevo que van a entrar también es un trabajo que se está haciendo desde que inició el congreso el noveno congreso el partido lo que hizo fue olvidarse de lo que la gente decía en la calle y comenzó a trabajar comenzamos a trabajar en la reorganización del partido creo que organizar la casa y tú puedes tener el mejor piloto de auto ni clavarán pro verdad que era un piloto de auto pero si tú le damos un carrito de su hyundai por buen piloto que sea no va a ganar las competencias no lo menos el cual es el vehículo es el partido por eso el partido se concentró en organizar sus fuerzas y ya nosotros tenemos un ferrari preparado para competir en el 24 señores y seguimos aquí en el aire neutral radio en su programa es tiempo y ahora vamos a hablar un poquito con sócrates nuestro invitado sobre los proyectos de ley que ha sometido que la cámara le ha aprobado y que sigue quizá pulsando a que a que a que llegue en la curul cuéntanos un poquito de eso bueno mira nosotros no sé si ustedes saben que yo en el 2004 yo fui director de la casa en el municipio de santo domingo norte y eso me permitió ver la vicisitud de que sufre ese municipio para el suministro de agua potable entonces tan pronto llegamos a la cámara diputada ya tenemos un proyecto concebido que antes de ellos el legislador yo sólo se lo entregué a unos legisladores del municipio para que ellos lo impulsar pero dios lo tenía para que lo impulsara yo mismo perfecto y como llegué allá lo primero que se puede someter esa resolución para que el municipio sea dotado de un acueducto que nosotros no tenemos acueducto lo que tenemos el pozo que está en la zona de Matanamón y que es un problema un municipio tan grande exacto entonces nosotros tenemos la fuente identificamos todo y sometimos ese proyecto de resolución que fue aprobado en la comisión de medio ambiente se dejó unanimidad y en el pleno también fue aprobado unanimidad pero la resolución no tiene carácter obligatorio tú tienes que sentarte a los sociales en un partido y tú siendo de la oposición es difícil ahora yo me metí a la casa como yo tengo conocimiento de eso me metí allá a pelea con ellos y gracias a dios eso quedó incluido en el presupuesto de la nación para el año que viene para este año que está en el presupuesto incluso fue al congreso un préstamo de 97 millones de dólares para ese acueducto el acueducto que se va a conseguir no es el mismo que yo solicité yo solicité un acueducto utilizando el río de guanuma y el río vigüero como la fuente eso me va a aportar alrededor de 2.5 metros cúbicos por segundo ello como se sale un poco más costoso porque había que hacer un dique es más costoso pero a la larga era más beneficioso para el municipio y le dará más beneficio a ellos se hacían un dique en el río igüero y un dique en el río guanuma y solamente íbamos a utilizar la fuerza más mecánica para bombear desde los ríos hasta un tanque que se construyó en matagorda ese tanque lo construyeron en el 2002 y todavía está ahí si no se ha utilizado porque ahí los ingenieros lo hicieron en ese proyecto solamente para ganar el chelito no para resolver el problema porque si se va a resolver el problema lo primero que tiene que identificar es en la fuente donde está el agua yo identifique la fuente y solamente se traía una fuerza mecánica para bombear desde guanuma y desde ligüero hasta donde está el tanque porque el tanque está construido en la cota más alta del municipio y ahí tendríamos el agua por gravedad en todo el municipio y tendríamos 2.5 metros cúbicos por segundo un metro cúbico son cinco tanques de agua entonces 2 metros cúbicos serían 10 tanques de agua de 2 metros 2.5 serían 12.5 tanques de agua cada segundo es un ángel agua suficiente ellos decidieron mejor reparar el acueducto de barrera y salinidad ampliarlo y darnos un metro cúbico que es la tubería que está por la charla que conecta ya pues a una tendida entonces ellos van a dar un metro cúbico no es el que yo solicité pero como decía mi abuelo no importa que el gato sea aprieto sea blanco lo que importa que case los ratones entonces ahí no va a llegar agua pero yo como quiera me reuní con el con feyito suberví y el ingeniero salcedo que es de lo que los ingenieros que están en la casa yo entiendo que el que más conocimiento tiene de lo que es la casa el ingeniero louis salcedo que nos conocimos trabajando en el acueducto de valdeza santo domingo y él está ahí como su director de operaciones de conoce y yo le convencí a ello que ese acueducto utilizando el río de guanuma y el pedigüero hacia futuro hay que construirlo el municipio de santo domingo norte es uno lo que más crece del país entonces vamos a tener la misma cantidad de agua que hay que también ir pensando en eso yo lo tienen agenda también la demanda también va a ir creciendo porque tenemos una cantidad de agua un suministro ya no es que vemos y va a ser que también sometimos una solución de lo que hayan las acobos se construyó la planta de tratamiento de agua residual más grande que en el país que la construyó el presidente de medina pero inexplicablemente se construye la planta para tratar las aguas del distrito que va a cualicar y las aguas residuales una vez corriendo lo contiene se va al polvorín te va a villamella en muchos lugares entonces nosotros solicitamos una resolución también para que lo que es guaricano y villamella sur y todas las organizaciones que están en la ciudad modelo y en la ecológica y en la ecológica se han conectado a esa planta que ahora mismo está siendo utilizada no se está no está tratando ni la mitad de la capital con esa inversión nosotros solicitamos esa resolución también para que se conecten a él solicitamos también una resolución para que la que está en sabana perdida y los de servicios sea ampliada y reparada para que sabana perdida también viertas agua y eso es tratando de salvar el río sano y el río de de saber que todas las aguas residuales a esos ríos que van también sometimos un proyecto de ley en conjunto con varios diputados que todavía no sé no se ha trabajado en las comisiones el proyecto de ley que obliga al estado a tener las huellas dastilares y faciales de todo extranjero la idea es los haitianos verdad pero todos los extranjeros aquí nosotros no sabemos quiénes son los haitianos está en santo domingo norte cometió un delito ahí y se va abonado y se cambia el nombre ya no lo conseguimos jamás entonces no tienen ellos no están identificados en su país bueno nosotros lo podemos identificar con las huellas son únicas que pensé que el último proceso que estaba trabajando no migración era para eso nosotros sometimos el proyecto de ley el proyecto de ley él por sí solo va a generar sus recursos porque se automáticamente le tome la huella a un haitiano de aplicar o un extranjero para no hay que avisarlo es la huella y facial con eso tú le va a generar un nombre si no tiene un número exacto esa huella de tal número y así tú va a ir identificando y con eso tú le va a generar un carnet a los que estén trabajando ese carnet todos los años van a tener que renovarlo y eso va a generar otro impuesto al estado si tú tienes aquí un millón de ya creo que debe de haber un millón y cuidado un millón entonces yo calculé dos millones probados y yo tengo dos millones de haitianos si dos millones de haitianos tú lo identifica lo primero que tú lo va a tener el control donde quiera que esté con la huella y tú le cobra anual mil pesos por renovar el carne para el poder seguir aquí y tú le dice si te encontramos en la calle y el carnet ha vencido te deportamos ellos mismos van a correr corriendo cuando estés venciendo renovarlo y eso le va a generar imagínate dos millones por mil al año al estado van a entrar dinero suficiente para tu poderes soportar ese proyecto y ese proyecto de ley junto con el diputado carlos sánchez lo estamos ya se sometió esa iniciativa y vamos a luchar a ver si se logra también solicitamos algo para el municipio ha trabajado mucho el diputado tiene las raíces del municipio son africanas pero ya ha olvidado y nuestros nietos no van a saberlo entonces nosotros estamos solicitando un proyecto de ley para que desde la rotonda de villameya esa calle se llama la llamas a se ata guanuma se le ponga el nombre de sistominia que fue el propulsor de los congos de allá de villameya lo mata los indios que ha mantenido las raíces nuestras raíces culturales de esta fricana para que en el futuro recuerden quién fue de dónde venimos y por qué el nombre y así dominio en la pasada legislatura ahora ya la comisión de obra pública lo estudió y tenía incluso el informe favorable pero tenía una confusión que estaba quitando el nombre del y eso es interesante que la propuesta que tú nos has presentado porque son ecológicas culturales patrimonio de la unesco y se ha perdido muchas cosas yo recuerdo como yo estaba en el ayuntamiento yo hice un recorrido todo el río isabella y el mal olor que hay en ese río pero yo mismo me puse a pensar digo sueño 7 este río navegable desde el jueves al domingo lo van a llegar hasta donde está el parque mirador norte y se puede hacer un atracadero para que el barquito pequeño atraquen ahí y convertir el parque mirador norte en un atractivo funcionaría yo vi que él el alcalde del municipio en domingo norte cuando estaba en campaña vendió los cuatro puntos cardinales que se iba a hacer en la circunvalación en sí va a ser el área de empresas y cuánto y sin embargo están dejando que las arrabalicen no solamente eso que vemos también esa es la circunvalación en serla yo estoy de acuerdo puede ser el área comercial el área empresarial del municipio porque es una responsabilidad de la alcaldía y tomando en cuenta el tema del parque y lo que se pierde vimos que hace unas semanas estaban o sea gente de la junta de vecinos en el perímetro de los residenciales que están en el parque le estaban solicitando al director del parque que remodele que se prohíbe constantemente que no pueden entrar vehículos perdón animales y la mayoría de las personas que viven en ese perímetro hacen ejercicio y sacan su perrito no está prohibido entrar animales está prohibido un reguero de cosas que se han inventado ahora que desfocalizan porque para que el parque los parques es un medio de recreación para tú hacer ejercicio al aire libre y con tu mascota y salir con tu mascota yo no me había visto eso pero eso no tiene sentido que tú vas a hacer ejercicio hay muchos que lo hacen con su mascota si con su perrito no debe prohibirse que entren animales bueno que vayan con una vaca que lleven un chivo pero un perro que tú uses de mascota cuando tú tienes una mascota ya es parte de la familia entonces eso hay que revisar tomando un poquito en cuenta de lo que ha sometido que ya le ha respondido al señor núñez aquí en el live también vimos también que usted sometió en conjunto con otro diputado el tema de la división del municipio nosotros el diputado tonti rutinian dominguez sometió un proyecto de ley para crear otra provincia el proyecto original cuando se creó la provincia ante domingo eran tres provincias pero solamente la aprobaron una él ahora el mismo tonti que fue que somete ese proyecto de ley anterior en 2001 pues el 2000 somete la creación de la provincia matías ramón mella pero de la forma que está concebida la provincia como la sometió a nosotros en santo domingo no nos conviene y por eso yo le decía tonti así si es así santo domingo no te debe ser el municipio cabecera de la provincia de matías ramón mella porque están dejando santo domingo este como la provincia de santo domingo entonces santo domingo norte y santo domingo oeste como la carril sobre la zona la matierra no mella pero entonces herrera como el municipio cabecera nosotros mismo el municipio cabecera de la provincia de santo domingo este no queda al lado para ir a la cosa básica que son el juzgado y cosas ahí no queda al lado hasta pierdo van de sabana si cruzamos el puente para herrera no van a poder más difícil no puede legislar para perjudicar y no tanto eso hay que ver también el asunto de la viabilidad y de las condiciones que tiene un lugar para ponerlo como municipio cabecera porque por ejemplo hay un desorden santo domingo este es un desorden y herrera también está muy subocable decía donde miran incluso cuando fueron a la comisión municipal yo estuviera defendiendo la univiente que no tiene que ser un domingo no te puedo la probar porque yo tenía mayoría como hicimos que va a ser herrera y hay un diputado de amigos a ando sánchez que dice no nosotros tenemos que ser un municipio que me será porque nosotros ya no van a hacer un metro no van a ser teleférico y yo dije pero que nosotros tenemos eso ya y santo domingo tiene más habitantes de esas condiciones que me refiero decía que no que a los alcajitos de invito de mirar al carrizo le queda más cerca y a pedro bra le queda más cerca villamella que rega con la tumbación sí pero es que nosotros viendo eso sometimos disculpa me sometimos la creación de la provincia francisco el rosario sánchez que sería santo domingo norte está la sumergia los legisladores del municipio recibimos la firma de todos excepto de problemas donados que le dije me dijo que no podía hacerlo y dulce yo no pude ver la dulce roja ella no está filmando porque yo no pude ver a dulce para que firmar lo que estaba en el país donde yo sometí el proyecto y quise someterlo rápido porque quería someterlo antes de que llegara al pleno la discusión de la provincia matierra momella y ya yo sometí esa inscribida de ley también sometimos la iniciativa de ley para que sabana pendida sea municipio aparte yo creo que manuel va a someter que guaricano sea municipio y esta idea nosotros como municipios de domingo norte somos lo que somos por la descentralización que se hizo el 16 de octubre el domingo no antes de nosotros es de esa que se crea esa provincia el domingo norte lo que era el campo de las del distrito y de ahí en adelante que el municipio se desarrolla entonces si tú haces y descentraliza sabana aparte guaricano aparte villamella aparte y la victoria aparte que la victoria va a ser municipio ocasionalmente ya ese proyecto de ley lo tenía yo listo para someterlo y la señora lucrecia santana leyva mi amiga para que la victoria sea municipio entonces nosotros metimos de sabana y yo les digo señores sabana perdida tiene más habitantes que toda la provincia que hay en la zona de los barrios y lo que es un barrio así me dice sabana perdida es un municipio va a tener su propio alcalde que va a administrar su propio recurso y eso no le genera una carga fiscal al gobierno porque lo que se hace que del municipio grande se le resta es simplemente y vamos también yo sé que vaya ese sí ese proyecto de ley que crea sabana municipio ya fue al pleno el pleno lo mandó a la comisión municipal nosotros no fallamos a la comisión municipal con todas esas reuniones y ya en la comisión municipal le voy a solicitar al presidente que es el diputado brutal coperes que haga una vista pública precisamente ya sabana tendido para que se expresen las juntas de vecinos toda la fuerza ayuda del municipio la iglesia católica y protestante que se expresen que se expresan los regidores que se alcalde todo el mundo que se expresen a ver si si el municipio si sabana quiere ser municipio o no bueno mira escúchame angeli y para no salir del tema y no voy a ese tema que me conviene yo soy de sabana entiendo que por ejemplo en el caso de sandro que por eso dije lo de lo ven me sorprendo porque supongo que tú eres de un municipio lo que tú deberías hacer es no importa el partido que tú seas es luchar porque tu bendito municipio progrese ahora sandro y a todo lo que tú te encuentres de regla para mí sería ilógico que el luchen para que se para santo domingo norte sea la cabecera pero en el caso de nuestro amigo rubén explíqueme por favor alguien que me explique que te puede explicar atrás de cámara para que me firmara en el proyecto donde solicitamos la provincia de francisco rosario sánchez él me argumentó a mí me gustaría yo la quiero pero yo como vocero de la fuerza del pueblo no lo puedo firmar porque entonces comprometo al partido señor es que tu partido no no puede estar por encima de los beneficios de la nación pero yo entendía pero entonces volviendo a una síntesis mire lo importante de lo que tú me acabas de decir que yo voy a ser una vocera mire me comprometo en el vivo ser vocera de este proyecto un número uno entendía que el proyecto ramón matías mella era el que estaba encabezando a que nosotros seamos municipio ahora me doy cuenta de que tú sometiste un proyecto que no sabía con otro nombre ahora yo soy fiel defensora de la provincia francisco rosario sánchez y que sabana sea municipio porque primero soy nativa nacida y criada de sabana perdida segundo sabemos que si sabana tiene un alcalde regidores y representante gubernamental podemos salir más de ser barrio a organizarnos y de sabana y a desarrollarse mejor porque vemos que el aumento de atracos vemos que el aumento de niños en los semáforos verdad limpiando cristales vemos el nivel de niñas embarazadas que tienen sabana perdida es por falta de la descentralización que tienen sabana perdida no sabía Sócrates realmente me has dejado como todo el municipio que está aquí en mi life sorprendido de que tú has sido que tú has hecho bastante porque en dos años que tienes ya como legislador de representante de santo domingo norte te has abanderado no solamente en el desarrollo de la descentralización gubernamental sino también en la parte ambientalista que es muy importante estamos muy contaminados hacer tanto lo más importante que no llegue y que las aguas pluviales se desemboquen en los lugares que tiene que desembocar porque si no a largo plazo vamos a estar muy contaminados tenemos un crecimiento demográfico descontrolado y yo quisiera ver Sócrates ya que usted está tan a favor del municipio más de la provincia ahora verdad quisiéramos ver algunas medidas del ayuntamiento en este tema o sea nosotros estamos creciendo santo domingo norte específicamente sabana perdida guaricano que son las que están creciendo de manera más descontrolada tenemos un crecimiento poblacional que se entiende las personas migran hacia santo domingo cerca del distrito nacional las zonas aledañas que ahora mismo está incluida toda la provincia podemos seguir de lo más rápido posible con estos proyectos pero también por las facilidades del metro y el teleférico están buscando los lugares más económicos para vivir lo encuentran en sabana perdida encuentran condiciones que es lo que yo estuve refiriendo anteriormente con respecto a lo que es la municipalidad exacto que por eso es que no se debe discutir si a mí me conviene o no tener porque el mismo por ejemplo como tú ha comentado santo bizarro nosotros vamos a construir pero obviamente lo que estamos buscando es una viabilidad no es que vivamos en el municipio y queramos no no es que hay una viabilidad para todo el que se va a mover o a buscar algún beneficio de un municipio cabecera que nosotros ya tenemos esas condiciones entonces demográficamente quisiera mover no solamente de los alcaldes no también de ustedes Sócrates que sabemos ya con todo lo que tú nos has dicho hoy apreciamos tu capacidad pero las competencias a través de todo lo que tú has dicho hoy las vemos más visibles entonces tomar cartel en el asunto respecto al crecimiento demográfico de nuestro municipio mira lo que lo que está pasando en el municipio yo recuerdo cuando el río ella guasa era un río que usted podía bañar y tú veías lo que se siente eso es un excelente ejemplo y cuando comenzamos a construir todas esas ubicaciones que están ahí bien apunturadas San Rafael y otras zonas ahí las las aguas residuales de ellos ¿a dónde van? a mí me tocó como tiene todo el medio ambiente del municipio de Noreme en un momento ir y la ley 64 00 que la ley de medio ambiente esa ley dice que tú tienes que retirarte a 30 metros de cañada río arroyo a servicio y yo fui y vi que yo estaban a 11 metros construyendo su planta de tratamiento ahí su batería de filtrante y luego le tenían una tubería de reboce que iba directamente al río cuando yo vi eso yo lo mandé a parar yo no tan parado así ¿no? y le dije al ingeniero al que estaba construyendo usted sabe que tiempo tarda ese cético en comenzar a desbordarse por la tubería de reboce que le puso y sea honesto me dijo bueno 5 o 6 meses y yo le dije no usted sabe que son 3 o 4 meses en 3 o 4 meses iba a estar el agua residual cayendo directamente al río sin tratar por eso el río de Aguaza tú ves que lo que va en eso ese río está totalmente contaminado pero podemos salvarlo se puede se puede tú lo que tienes que todas esas aguas residuales que le están cayendo al río recogerla llevarla a la planta de tratamiento y después de tratada tú la puedes volver a meter al río que ya tú pues eso va a funcionar pero lamentablemente hemos acabado con él una preguntita Sócrates que casi nos vamos pero no me puedo ir sin hacer porque estoy muy emocionada con Sabana Perdida Municipio usted cree que para el proceso electivo del 2024 se ejecute este proyecto para ya comenzar cada uno a correr mira, es la idea mía la idea mía es que por lo menos Sabana Perdida me lo ejecuten para que el 24 saque su propio alcalde pero eso no depende solamente de Sócrates yo tuve la iniciativa voy a ir a la comisión de hecho mañana la comisión municipal tiene reunión a la una va a leer el proyecto para darle entrada yo voy a estar ahí para explicarle una vez correcto que es lo que se trata el proyecto cuáles serían las divisiones nosotros tenemos dos divisiones naturales hacia la victoria y hasta San Domingo este tan natural lo que hay que hacer es que ya también tengo por donde van es la que nos dividen de Villamella también lo vamos a mostrar de donde serían para que ya la comisión lo discuta y que me den un informe favorable y luego va al pleno cuando va a un informe favorable va al pleno en dos lecturas consecutivas hay que aprobarse yo sé que el pleno lo aprobaría y luego iría al senado ahí tendríamos entonces que valernos del senador de la provincia para que él lo soporte yo también tengo un senador que es muy amigo que nos criamos juntos el de San Cristóbal yo le el millecito se crió allá en mi casa cerquita en su poco caso yo le daba en la cancha no se ponga tan viejo él también soportaría para que se convierta en ley ojalá que podamos convertirlo en ley para el 24 si no podemos por el 24 yo no quiero que se haga no importa quien lo vaya a disfrutar pero que se haga si no se puede decir el 24 que se haga para el 28 pero que nuestra futura generación tengan ya sabana perdida un municipio eso le va a traer el desarrollo más rápido a ese municipio claro que si yo estoy de acuerdo con usted y me abandero y toda la información que usted quiere que se proyecte yo seré la portavoz suya de que ese proyecto se dé porque entre todos es que debemos de proyectar no hay una plaza que tú puedas decir déjame ir a la plaza no hay nada no nada pero no se presta para hacerlo ya porque no parece rápido claro que sí yo entiendo que hacia futuro ya el gobierno cualquier gobierno ojalá que si no lo hace este el próximo gobierno del 24 al 28 yo entiendo que el PLD puede abocarse no solamente a construir lo que la gente habla de construir un puente gemelo al peinado no es solamente construir un puente es que además del puente tiene que tener la vía porque si tú haces un puente y luego te entaponas es construir el puente y construir una vía que por ahí por el parque mirada del norte se vaya a las comas directo todo el que vaya no coja eso en la charla de gol la charla de gol cuando se cruce el jardín botánico ahí hay un diseño de un túnel porque ahí se entapona al salir del municipio hay un diseño de un túnel que entraría ahí en la charla de gol por debajo y saldría allá en la rotonda del jardín botánico o sea son proyectos que van a desahogar el municipio y cuando el municipio se desahoga así que tenga varias salidas como tiene Santo Domingo este Santo Domingo este tiene como cuatro salidas cuando Santo Domingo no te tenga esa vía de desahogo se va a desarrollar mucho más rápido porque es que estamos muy cerca de la capital la gente ya además de que es más económico va a estar cerca de la capital bueno Sócrates gracias por estar con nosotros antes de irnos queremos dejarle un espacio de unos minutitos para que usted ya no hable como el diputado sino como el dirigente político del PLD y le diga a esos fieles oyentes de Es Tiempo por Neutral Radio por qué hay que inscribirse en el PLD o seguir en el PLD todo suyo el micrófono mira el PLD tiene una historia el PLD lo formó un gigante el profesor Juan Bos cuando formó el PLD el PLD lo hizo en las raíces del pueblo dominicano y donde quiera que usted vaya en este país encuentra aunque sea un miembro o un presidente del comité de base del PLD tuvimos un problema porque si usted fija yo creo que el único partido creo que segundo en toda Latinoamérica que ha gobernado tantos años consecutivos fue el PLD además del PRI en México después fue el PND después de un partido que había gobernado 16 años consecutivos entonces todo obra para bien salimos del gobierno para poder reorganizarnos y que dan la oportunidad a los jóvenes que entren y eso es lo que estamos haciendo se dan la oportunidad a los jóvenes que entren que pongan en una balanza los gobiernos del PLD que lo pongan en una balanza los gobiernos que han tenido el PLD y lo demás y que y para que vean para dónde se impida la balanza váyanse hacia ahí señores gracias a Sócrates por aceptar nuestra invitación aquí en Estiem Música Música Gracias por ver el video.